y dándole seguimiento respectivo a este hecho lamentable donde dos familias lloraron a un costado de los cuerpos de los taxistas quienes fueron asesinados a balazos por desconocidos ellos se encontraban en la 13 avenida y segunda calle de la colonia La Florida zona 19 donde precisamente hace aproximadamente unas dos semanas también en ese mismo lugar se registró un hecho armado donde un taxista falleció ya con estos dos hechos que se suscitan ya sumarían tres taxistas fallecidos en este lugar se presume que sean asediados por grupos de extorsionadores quienes les exigen aparte de la cuota que ellos pagan mensualmente les han incrementado según lo que se dio a conocer en el lugar de los hechos por algunos compañeros y dijeron fuera de micrófonos que se sienten atemorizados y temen por nuevos atentados en esta ocasión los fallecidos fueron identificados como Edwin Osvaldo Soto Portillo de 42 años y Jorge Mario Coltajay de 26 quienes eran los taxistas que se encontraban laborando en este sector cuando al menos tres sujetos pasaron en dos motocicletas y los atacaron a balazos los bomberos municipales llegaron inmediatamente a este lugar y trataron de asistirlos informó el oficial Omar Valle escuchando lo que él informó a Sonora Adelante oficial El oficial de arma de fuego nos reporta a Sonora Inmediatamente parecidas son destacadas en lugar de la verdad de técnicos en la presión médica subjetivamente localizan a dos personas heridas en la vida pública entre personas traseras de balazos lamentablemente en contacto de cada 10 y 10 años vitales debido a la gravedad de las heridas que presentan en su mayoría en parte de Italia en su cuerpo Son identificadas como Edwin Osvaldo Soto Portillo de 42 años y Jorge Mario Coltajay de 26 años Según versiones familiares indican que estas dos personas se dedicaban a prestar servicios de taxis en sus vehículos familiares al momento que desconocen las causas por las cuales declaraciones del oficial Omar Valle y portaporte de los bomberos municipales dando detalles acerca de este hecho armado que se registró anoche en el sector de la colonia La Florida 13 avenida y segunda calle zona 19 donde se encontraban los dos taxistas cuando fueron atacados a tiros a un costado de los cuerpos que arron las dos unidades zona blanca y una corinta que circula de este sector de La Florida zona 19 hacia varios sectores en el municipio de Minsko repetimos el trate entonces de Edwin Osvaldo Soto de 42 años y Jorge Mario Coltajay de 26 años los taxistas quienes perdieron la vida a manos de sicarios con la inmediatez de la radio sonora la única con cobertura nacional